Cuando te vayas quedará el recuerdo Mi pobre alma quedarás muy dentro Por eso quiero que te vayas lejos A donde no te vuelvo a ver Estando cerca es grande lo que siento Por eso quiero que te vayas lejos Así la distancia tanto como el tiempo Me ayudarán a olvidar Porque ya aprendí a vivir Si no me quieren yo no quiero Ya no volveré a sentir el mismo dolor de aquellos tiempos Cuando se encuentra valor Para vencer un sufrimiento Puede ser grande el dolor Pero se cura con el tiempo Ay si a mi no me quieren yo no quiero amor Porque ya aprendí a vivir Ay si tu no me quieres me busca otro amor Porque ya aprendí a vivir Ay si a mi no me quieren yo no quiero amor Porque ya aprendí a vivir Porque ya aprendí a vivir Ay si tu no me quieres me busca otro amor Porque ya aprendí a vivir Música Música Ricardo Vicente En Bogotá Música Música Música